Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre The Method of the American Yaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Gracias. Nunca va a terminar porque eso es lo que se llama amor verdadero o estar enamorado de una mujer significa. Lo siento, no terminará hasta que ella termine su matrimonio y siga sus verdaderos sentimientos y su corazón y vaya al que realmente la ama por ella. Ustedes dos son The Real Lover, ¿no hay? Y sobre eso se nota cada vez que ustedes dos se miran o separan uno al lado del otro. El dolor se desvanecerá lentamente, pero el recuerdo de ellos nunca lo hará. Se han convertido en una leyenda de cuyo amor se hablará y se hablará. Can Yaman y Demet Özdemir son únicos solo pedidos un buen grupo de amigos que estamos con muchas bendiciones para los dos seres queridos y maravillosos o. Únicos Can Y Demet. Can no te cases espera a su maravillosa cena en ella te ama. Para mí, la separación entre Can y Demet no terminará, todavía se aman y volverán a estar juntos. Puedes, eres un hijo de Dios y su buena voluntad está en ti. Dios te bendijo en el vientre de tu madre para que seas especial y talentoso. Que se cumpla el plan de Dios para tu vida. Que la voluntad de Dios sea prioridad en tu vida. Ama a Dios Padre con todo tu corazón, mente y fuerzas. Guarda tu corazón de las personas heridas y crueles. Y el poder de la sangre de Jesucristo te cubrirá, protegerá y sanará en todos tus caminos. Fuerza y coraje para. Personas turcas. Y sirio de uno. Catástrofe no es fácil resurgir pero en cada persona sale la fuerza y la voluntad para resurgir. Sigue siendo él. Can. Dolor en todos. Es aquí donde se encontrarán la fuerza y la esperanza y con la ayuda de Dios y de toda la tarde. Can tiene en su corazón y mente, solo Demet, tiene mucho que olvidar, la vida no será suficiente para él. Fuerza y apoyo a su tierra de Turquía, Can y Demet por siempre. Estamos con Can Yaman es el mejor lo adoramos aunque haya gente que lo critique la prensa y compañeros a envidia pero son enfermedades Can contigo hasta el fin. Can yo sabia no eres ajeno a la tragedia de Turquía y Siria por el terrible momento no tienes que darle explicación a nadie si son así no donas lo mismo van a hablar yo pienso que la persona que dona no la tiene que decir a los cuatro viento por que no rodeas de corazón que tienen que opinar si son los mismo que te dieron la espalda aéreos es cúnico sensible mi bello día que era que tu papá salga de esa maldita adición tiene que ser fuerte y sobre todo cuidarse del entorno que lo rodea si va a salir adelante no es fácil mis condolencias a Turquía y Siria. Hola no hablen cosas que no saben no castiguen a mi rey el es una persona especial yo no entiendo es humilde bondadoso ayuda a lo pobres los que lo critican se tienen que morder la lengua mi rey dale para adelante mi genio te amamos siempre te apoyamos y te veneramos suerte mi rey bendiciones. Ha pasado mucho tiempo y todavía lo estás balbuceando. Solo Demet y Can Can y Demet ya no son sabrosos sl. Están separados pero felices, cada uno con su propia vida. Haz uno tú mismo. Can Deme ignora la realidad y prefiere la mentira. Durante mucho tiempo se han mostrado partidarios de las mentiras sobre Can y D. También se muestran egoístas tratando de imponer sus deseos o fantasías a la realidad. Están separados y felices con sus propias vidas separadas. Demet es una mujer felizmente casada y Can es feliz con su trabajo, si tiene una mujer en su vida? Ese es su negocio, que él también se ha bendecido con una buena mujer en su vida y sea feliz como lo es Demet. Sí 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 excelentes comentarios Can y Aman 100% actor exitoso debe ser bendecido y debe ignorar a todos aquellos que se llaman fans y mandan mensajes nocivos y enfocarse en su vida y sus logros los cuales le cuestan mucho sacrificios y no dejar que le llegue nada tóxico a su vida cuídate y disfruta la vida muchacho guapo carismático de alma noble y generosa Dios te bendiga. Sólo terminará cuando estén juntos. Cuando se separe de ese pseudo marido y acaben con la farsa. Deja en paz a Can y Aman, deja de burgarle los huesos. Gracias por tu gran alrededor de Turquía gracias por la hermosa historia que tengas un buen día. Que, no almacenamos, habiendo perdido el llanto, los clásicos rusos son clásicos. Que están pasando nos unimos al dolor. Y las pérdidas de seres querido que el todo pero solís ayuden. Bendiciones. Y puedan recuperarse. 2 Corintios 1 2.3,4 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el Padre de tiernas misericordias. Y el Dios de todo consuelo nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de pruebas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.